Listo. Bien, mi nombre es Luis Alberto Ispuro García, soy Contobar Público, no tengo nada que ver con, o sea, me dedico a la contabilidad y trabajo en esto. Mi inquietud, yo vengo siguiendo a Eri desde hace dos años, yo creo en video, vendo videos y todo eso, y Aurelio Mejía. Entonces mi inquietud siempre estuvo así como que despertó esa curiosidad. Hace poco organizé un grupo en Culiacán, donde Eri estuvo, y desde entonces pues siguió mi curiosidad todo hace poco. Yo hace poco, hace dos semanas inicié haciendo, jugando con mis amigos, tú vas a hacer un hipnosis, te dejas y ok, sale. Y la verdad que la experiencia que me he llevado ha sido muy interesante porque han pasado cosas que ya me quedó wow, que no la estoy viviendo en el video, sino que estoy presencial aquí en ese momento. Entonces le platico a Eri hoy, y estoy haciendo esto, y entonces jugando, y Eri me dice, vente el curso, va a ver un curso en Monterrey. Órale. O sea, vi como todo se acomodó porque yo tenía mis vacaciones de hace meses programadas, y coincidió con la fecha que estaba aquí en este momento. Entonces creo que si estoy por algo aquí, bueno, me dejé llevar por ese, ok, todo está apuntándose ya, vamos hacia allá. No sé si me voy a dedicar a esto o no, pero yo sé que me gusta, y el tiempo que he estado aquí se me va así rápido. Es lo que me ha sorprendido. En el mensaje que estuve en una regresión ahí, que no era mi regresión, sino de otra, de Carla, me dejó así como que, ching, me dejó en ching, como que, como que dices, Luisa, que necesitas hacer algo más. Estás haciendo poco y necesitas hacer más, dice. Y yo me quedé como que en darles a las personas lo que están buscando, dice, para que salgan de la oscuridad. Y yo me quedé así como que, ching. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ayudar. Entonces, tengo de alguna manera una responsabilidad de seguir estudiando más, y conociendo más, y aprendiendo, y ponerme a estudiar ya por mi, no sabes que tengo que hacer esto. Y a ver qué pasa. ¡Bravo!